¡Jaku! ¡Todos santos! ¡Mansilver! ¡Jaku! ¡Jaku! ¡Sonita! ¡Chay! ¡Puay! ¡Richica! ¡Monkey! ¡Lit! ¡Y Chaco! ¡Ordeo! ¡Niguita! ¡Suscríbete! ¡Jaku! ¡Lit! 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 ¡Lit ¡Vamos a ver el pasivo! ¡Con mucha alegría! ¡Hallí, chita, caspa! ¡Ay, bello, mi dai! ¡Y nada voy, chima! ¡Fuera, espidita! ¡Hallí, chita, caspa! ¡Ay, bello, mi dai! 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 Borbas viditay, ay palomitay, sabayu ay gima borbas viditay Manamunanichu, ay palomitay, munanaway gita por vos buditay Manamunanichu, ay palomitay, munanaway gita por vos buditay Chay, zapayu ay gima, ay palomitay, munanaway gita por vos buditay Chay, zapayu ay gima, ay palomitay, munanaway gita por vos buditay Manamunanichu, ay zapayu ay gita por vos buditay A la tierra de España Saludas para tolo mi familia en Bolivia Para la familia dosas, doma Anjo chay, caranggi, ay palomitay Si simpumit aku por vos viditay Anjo chay, caranggi, ay palomitay Si simpumit aku por vos viditay Watiki, whatsappi, ay palomitay Anjo chay, caranggi, ay palomitay Watiki, whatsappi, ay palomitay Anjo chay, caranggi, ay palomitay Por vos viditay, ay palomitay Anjo chay, caranggi, ay palomitay Por vos viditay, ay palomitay Anjo chay, caranggi, ay palomitay Anjo chay, caranggi, ay palomitay Por vos viditay Por vos viditay Putampi, maska, ay palomitay Por vos viditay Por vos viditay Saludos para Saray, Bolivia, Chilean, Barcelona Y para todas mis amigas aquí en Barcelona Paranas, Arenas, Silves INROFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFELFA Enjo chay, caranggi, ay palomitay Gracias.